Una mujer caraqueña me dijo que me quería Vámonos, vámonos, vámonos mi caraqueña Mi caraqueña la conoce en un goropo bailando un golpetullero Ahí tú llevo y allí le dejan que quiero y le puse un amor propio Allí le dejan que quiero y le puse un amor propio Vámonos, vámonos, vámonos mi caraque Vámonos, vámonos, vámonos mi caraque Vámonos, vámonos para la tierra de agua Vámonos, vámonos, vámonos mi caraqueña Mi caraqueña es la mujer más cabal Es la mujer más cabal Bien bonita y mi resueña Bien resueña es la mujer caraqueña Nací de la capital La capital es la mujer más resueña Nací de la capital Vámonos, vámonos, vámonos mi caraqueña Vámonos, vámonos para mi tierra de agua Vámonos, vámonos, vámonos mi caraqueña Vámonos, vámonos para la tierra de agua Vámonos, vámonos para la tierra de agua Vámonos, vámonos para la tierra de agua para la tierra, vámonos, 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 que lleguen a un torneo, vámonos, 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 yo no me quiero ir, soquilito.